Ritmo Romántica, tu radio de baladas Yo me siento orgulloso de ser parte de su próxima, gracias por la invitación Espero verlos a todos ahí, día de mañana Porque va a ser una fiesta de música muy bonita para todos ustedes también, gracias ¿Quién define el sentir con palabras exactas? No lo cambió por nada, el día que llegaste a mí Sacias de mi ser, a la vida no le pido nada, no me vales por crecer Soy feliz en tus manos, de buena mujer Me sentí, tú me hiciste sentir Vive tus mejores momentos Escucha Ritmo Romántica Tu radio de baladas Ritmo Romántica